Y continúe Chivo con sus ex No le rompas el ensueño, ay, no le rompas el sueño Porque su le sueño blanco, porque su le sueño blanco Él va tejiendo su empeño, no le rompas el sueño Ay, no le rompas el sueño Porque su le sueño blanco, porque su le sueño blanco Él va tejiendo su empeño El botiboleo de sus manitas veo girar Y en su boca mutia hay gran tristeza solo pesar Tan cerrado, limpia botas En el brillo que tú pones Bailenidad Tan cerrado, limpia botas En el brillo que tú pones Bailenidad Limpia botas Bailenidad Ay, ay, ay Llancerado, limpia botas Que más me da en el brillo que tu pones